El 15 de octubre y después del receso por los partidos de la selección argentina, Newell fue a jugar a Sarandía, la nueva cancha de Arsenal, con Ariel Ortega en el banco de los suplentes. El partido no fue nada bueno, apenas un par de chances. Primero esta de Capria, que termina salvando Castelllione. Después el cabezazo con rebote que saca línea por arriba. Deja la cancha el número 32, Ignacio Martínez Cocco, para que ingrese Arnaldo Ariel Ortega con el número 7. Ortega hizo su jugada, pero lo tapó el arquero de Arsenal. Fue 0 a 0 cuando Valdasi pintó el final. Malísimo, malísimo, tuvimos más posibilidades de nosotros, me parece. Ahora tengo una preguntita, ¿por qué Ortega en el segundo tiempo? Pues yo soy el entrenador todavía.